Buenas tardes queridos alumnos, docentes y público invitado. Les damos la bienvenida al concierto virtual de las prácticas corales del Conservatorio de Música de Bahía Blanca, de la formación básica de adultos y de niños y adolescentes, junto a la práctica coral del CPEAC de la ciudad de Punta Alta. Hoy les mostraremos el trabajo realizado desde nuestros hogares en esta época de cuarentena. Bueno, vamos a cantar el canon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Lo vamos a cantar en dos grupos, soprano y tenor, cantan en el primer grupo que van a cantar conmigo, y contralto y bajo van a cantar con Claudia en el segundo grupo. Primero cantamos todos juntos. Ahí va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, hasta pronto. Muy bien, y así pasó nuestro primer tema. Bueno, a continuación, las prácticas corales de Bahía Blanca, de FOBA y de Ciclo Medio, de turno mañana y turno noche, vamos a cantar tres obras. La Pache en Domine, Evening Rise y El Seclanteño. La Pache en Domine es una obra de carácter religioso de autor desconocido. Es un canon doble en intervalo de quinta a cuatro voces. Dos de ellas, además de comenzar en otro tiempo, comienzan en otra nota. La traducción del texto en latín dice, Danos la paz, Señor, en nuestros días. Bueno, muy bien, entonces vamos a cantar este canon que cuenta con la intervención de dos solistas. Guillermina va a cantar la parte de soprano y Mónica va a cantar la parte de contralto. La Pache en Domine, 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 DAPACHEM 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 Muy bien, y así pasó nuestro canon DAPACHEM Ahora vamos a cantar Evening Rise, una obra tradicional americana, anónima, cuyo texto dice Cae la noche, espíritu ven. El sol se pone cuando termina el día. Madre tierra, despiértame con el latido del mar. Esperamos que les guste. DAPACHEM 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dejar el lugar a la práctica coral del CPAC. Muy bien, Gaby, bienvenida y bienvenidos a todos los amigos de Punta Alta. Muchas gracias. Es el turno, como dijiste, del Centro de Producción y Educación Artístico-Cultural de Punta Alta. Nosotros contamos con una única práctica coral que se lleva adelante en dos modalidades. Como materia del tercer año de la formación básica, y como taller para todos aquellos alumnos de la institución que quieran participar. Bueno, aprovechamos para decir que estamos muy contentos de poder volver a compartir estos encuentros que todos los años veníamos haciendo y que esta vez no podía faltar. Así que bueno, acá estamos de manera virtual, pero estamos. Y ahora sí, le doy lugar a Ignacio para que nos presente una de las canciones que estuvimos trabajando. Buenas noches. Interpretaremos El Mochilón, que es una obra colombiana compuesta por Efraín Orozco Araujo, inspirada de una vivencia real al ver pasar a una noche a un campesino con un tamborcito y su mochila llena de panela, que es un tipo de azúcar, y café dirigiéndose a un lugar llamado La Montaña. La versión coral pertenece al músico argentino Eduardo Correa. ¡Gracias! Música Música Rey. ver. En Dios. ... ... ... ... ... ... ... ... ... y ya me voy a la Ocala, ya me voy a la Ocala, el café y la nena, el café y la mucala, a mi caela, por la montaña, en mi casa, llevo también mi camposito y buen donar. Puede ser, llevo también mi camposito y buen donar. Un buen día Sí, señor ¿Estamos listos? Habilitate el micrófono Estamos, avíseme nomás cuando Pero cuando quieras A continuación vamos a interpretar Inconsciente Colectivo Un arreglo coral de Vivian Tabush Sobre la canción compuesta Por el músico de rock argentino Charly García Dicha canción fue el cierre De su primer álbum como solista Más adelante sería interpretada Por distintos artistas Tanto nacionales como internacionales Impecable Después de estas presentaciones de los alumnos Yo no vuelvo a presentar nunca más En un concierto Presentan los alumnos que la verdad que presentan Lejos mucho mejor que yo Gracias a... Son fantásticos Impresionantes chicos Se merecen este aplauso virtual Por toda la labor que están haciendo Por lo que cantan Por lo que estudiaron Y ahora también los que presentaron Por estar acá conectados también Gracias a todos los que están viendo también Este video Y a seguir cantando Bien, vamos con la última canción Nace una flor Todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de cuando escuchas aquella voz Como de cuando escuchas me cantan Los alejos de la mente con las chichadas Pero a la vez El espíritu transformador Que se consume lo mejor que eres Ven, mira atrás, te mire más y más Y llega un punto en que no querés Vamos a la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está ¡Gracias! 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 No puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los sanguíentos, los locos, los que se fueron, los que están en misión. Hoy desperté, hoy desperté, cantando esta canción, que ya fue escrita en tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Con esta última obra, en la que unimos el canto de nuestras dos ciudades, nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros familiares y amigos que nos miran desde sus hogares. Muchas gracias, buenas noches, hasta un nuevo encuentro. Gracias. 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 Especialmente a la práctica coral del CPEAC, a Gabriela Segura, su profesora, por acompañarnos. Hoy son nuestros invitados de lujo. Y por último, agradecer a todos, a todo el público que se ha hecho presente en este concierto. También queremos agradecer a Julia por acompañarnos todas las clases de los miércoles a la mañana, por compartir la práctica vocal y la alegría que nos da el poder trabajar juntos y a seguir para adelante chicos. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene.